Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners. Entramos en la cuarta parte de esta aventura del bautizo. Habíamos mirado con el espejo la habitación que venía, que era un pequeño dormitorio, y vamos a continuar el turno. El monstruo grande había roto la puerta y tiramos por amenaza. Un 8, nada. Vamos a ver si está la puerta abierta y si tiene trampa. Está abierta y no tiene trampa, correcto. Con lo cual abrimos la puerta y voy a generar los tokens de iniciativa. Muy bien, pues tengo uno por cada héroe, dos del espejo para el primer turno, uno de oído fino para el primer turno, uno de líder veloz y otro de el anillo que nos da uno de iniciativa en el anillo. Y el Etting tiene dos tokens porque es enorme. Así que vamos a meter todo y vamos a ver cómo está. Primer turno de combate. Bien, antes de nada voy a tirar por la amenaza en el primer turno de combate. Un 4, nada. El enano va a entrar, así que uno al entrar, 2, 3 y se va a quedar ahí. No hay mucha luz ahí, pero bueno. Y se va a colocar en posición defensiva. Siempre en defensiva, el enano, enano, en defensiva. Se lo voy a poner ahí para recordarme, ahí arriba. Siguiente. Un toque de iniciativa blanco. Vale, pues el bárbaro, uno, dos. Tres, tres, cuatro. Y le va a pegar al... Le va a hacer un ataque al Etting. Hay que tirar el imbécil del Etting. Bueno, ahora lo tiraré cuando le toque. Ahí vamos. Un 43 impacta. Y vamos a tirar el daño de nuestro querido bárbaro. Un dado de 12. Tiene armadura natural 3. Vale, pues el bárbaro hace un dado de 12 más 4 con penetración de armadura 1. O sea, un dado de 12 más 2 en total. Vale, 8 más 2, 10 de daño. Ok. Bueno, pues ya lo hemos tocado. Ya está tocado esto. Tiene 40 de vida, o sea que... Yo creo que puede caer. En realidad, esta figura pertenece a un gigante. El Etting es como un ogro, ¿vale? Pero con dos cabezas. Pasa que, bueno, por alternar un poco. Parece más de lo que es. Siguiente. Vamos acá. Vale. Pues otro héroe. La ladrona se va a colocar aquí. Y con un movimiento y con la acción que le queda, va a disparar. Ya que tiene línea de tiro sin bloquear hacia el Etting. Vale. Pues tenemos 80 de la pistola ballesta, más 10 porque es un objetivo grande, 90. Menos 5. 85. A ver qué sacamos. Vale. Un 68. Sin problema. Impactamos y tiramos un dado de 8. Un dado de 8 más 1. Ya no nos quedan más proyectiles de más 1. Así que el daño de la ballesta con un virote normal es un dado de 8 más 1. Y ahí vamos. Vale. 5 más 1, 6. 6 menos 3, pues 3 de daño. Pues bueno, pon un virotito ahí. Y vamos a tener el arma descargada. Que tardamos dos turnos en cargarla. Perdón, dos acciones. Vale. Bien, pues un héroe. Va a actuar la maga. La maga. Va a avanzar uno. Es que no sé si tira desde ahí algo. La voy a colocar aquí. Me la voy a jugar. Dos. Y desde ahí le voy a tirar un proyectil mágico. Lo voy a potenciar. Con lo cual me va a costar 8 más. Potenciado. Y... Solo me queda uno de energía con la maga. No, tengo dos energías. Yo pensaba que tenía uno. Vale, vale. Pues venga, voy a gastar el de energía. Para que el daño sea un dado de 6 más. Ahí vamos. Bueno, el proyectil de llamarada. Vamos a ponerlo aquí. Rápido, proyectil mágico. Un dado de 8 más 2. Nos cuesta VH8. 85 menos 8. 70 y... 77. Y nos cuesta 8 de mana en vez de... 77. Bueno, vamos de 77. Ahí vamos. Vale, un 3. Un 3. Maravilloso. Un 3, un crítico. Con lo cual voy a elegir que el de energía que he perdido no lo pierdo. Los 16 de mana que me cuesta me los voy a sumar. 81, 16, 97. Y le hago máximo daño. Que en este caso, un dado de 8 más 2, que son 10, más 4, 14, más el dado de 6, que es un 6, 20, 20, menos 3, 17 de daño. Pues lleva 30 de daño. Y está herido. Vale, joder. Herido. Y le vamos a poner 30 de daño. Vaya, 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 vaya línea que se ha llevado. La vaga es letal. Madre mía. Bueno, muy bien. Ahora vamos a tirar. Como ya han actuado los 4 héroes, no voy a sacar... No voy a sacar token. Vamos a meter... De hecho, vamos a quitar los dos del espejo y el de oído fino. Solo voy a meter uno en la bolsa. Y estos van a ir fuera. Muy bien. Vamos a tirar el... Uy, el dado... El dado de imbecilidad de... De logro. Que recordamos que si sale un 1 en un dado de 6, no actúa. Como es el caso, un 1. Maravilloso. No actúa. Está tonto. Ay, Dios mío. Ya le ha pasado al troll y al ogro exactamente lo mismo. Vale, correcto. Pues nada. Pues el turno este, el eting, no actúa. Inactivo con un 1. Pues correcto, pues inactivo. Solo. Esta va a ir para recibir palos. Vamos a tirar por el monstruo delante. Un 4, con lo cual avanza hacia adelante. 1, 2, 3, 4. Vale, ok. Siguiente turno. Tiramos por amenaza. Vale, un 5. Nos sube la amenaza. Y vamos con las preceptivas iniciativas. Vale, pues va a pegar el enano. O sea, le quedan 10 puntos de vida. Vamos a intentarlo con el enano. Bueno, vamos a pegar y lo voy a poner en defensiva. Y a ver si impacto. Por cierto, tiene un más 5 impactable en melee. Porque lleva el martillo de guerra. Vale. Eso es importante. Porque en vez de 72, tengo un 77 para darle. Ok. Vale. Agreo. Un 77 con el enano. Vale. Un 10. Podría haber sido un crítico. Pero no. Un 10. No importa. Hacemos un dado de 10 más 5 con penetración de armadura. 1. O sea. Vamos a tirar el dado de 10. 4. 4 y 5. 9. 9. Hay que restarle 2. 7 de daño. Vale. Pues. Tiene 17. O sea. Le quedan 3 de vida. Le voy a hacer otro ataque con el enano. No lo voy a poner en defensiva. Ya que estamos. Vamos otra vez a 77. Un 62. Perfecto. Impactamos. Tiro el dado de 10. Pues otra vez otro 7 de daño. Exactamente el mismo resultado. Con lo cual. El Etting. Que no es. Esta figura. Pero bueno. Ya no hay Etting. Maravilloso. Así me gustan los combates. Rapidito. Que se queden tontos los enemigos. Que no peguen. Un poco aburrido. Pero. Pero oye. Están impolutos los muchachos. Vale. Pues muy bien. Ha ido el enano. Kira carga el arma con un virote. Ese va a ser su turno. Por cierto. Le voy a quitar un virote a Kira. Que lo ha disparado. Ha colaborado con su virote. Muy bien. Y. Pues la maga se va a adelantar. Uno, dos, tres. Y cuatro se va a quedar aquí. El bárbaro se va a quedar aquí. Vale. Y. Fin de turno. Vamos a tirar por el errante. Un tres. Avanza hacia la puerta esta que está. Con una cuña. Y se queda ahí de momento. Nuevo turno. Por cierto. Hemos ganado. Una batalla. Con lo cual. Subíamos la moral. Pero está al tope. Pero si subimos la amenaza. Tiro por amenaza. Vale. Un uno. Nada. Y vamos a entrar con la ladrona. Con Kira. Uno. Dos. Tres. Y se pone junto al cofre. Y junto a la cama. Y vamos a registrar el cofre y la cama. Un segundito. Voy a buscar la tabla. Vale. Vamos a registrar primero la cama. Tenemos que registrar también al aletín. Y vamos a tirar el dado. A ver si tenemos. Aquí hago. Un uno. Perfecto. Un. Uno dos. Un tesoro corriente. Bueno. Pues algo hay ahí. He mirado bien la cama. Cama. Uno dos. Un tesoro corriente. Muy bien. Vamos a probar. Monedas. Y vamos a ver. Y monedas. Un de cien o tres de veinte. Un de cien. Venga. Vamos a jugárnosla. Aunque tres de veinte es un poco mejor. Bueno. Vamos a tirar un de cien monedas. Y a ver que. Que tenemos. Noventa y dos monedas. Buah. Ni tan mal. Pues vamos a apuntarlo a noventa y dos monedas. Vale. Más noventa y dos horas. Muy bien. Registrar la cama. Joder. Pues casi cien monedas de oro en la cama. Delicta. Y. Nuevo turno. Vamos a tirar el errante. Antes de nada. Un cinco. Rompe la puerta. Hostia. A la primera. Esta. Esta. No ha resistido mucho esta puerta. Vale. Esto fuera. Y. Bueno. Luego seguirá moviendo para acá. Tiramos por. Por amenaza. Vale. Cinco. Nada. Nos sube la amenaza. Van a registrar grupo entero a Letty. Vale. Gasto un turno. Y voy a tirar en la tabla. R2. De acuerdo. Después voy a registrar el cofre y la sala. Vamos a tirar en la R2. Un dado de diez. Un siete. Un siete. Basura. No tenía nada. Bueno. A veces pasa. Fuera esto. Nuevo turno. Tiro. Tiro para el movimiento del monstruo errante. Un dos. Con lo cual. Se mueve. Uno. Y dos. Y llega esta puerta. Y tiro por amenaza. Vale. Un dos. Nada. No sube la amenaza. Este está llegando ya. Vamos a registrar el cofre. Antes de nada. Vamos a ver si está abierto. Y si tiene. Abierto cerrado. Y si tiene trampa. Vale. Abierto. Y no tiene trampa. Con lo cual. Al abrir un cofre. Aumentamos en uno. La amenaza. El tope es 18. Vale. Veamos el resultado del cofre. Vamos a tirar un dado. Y ahora miramos el resultado. Un seis. Con un seis. En un cofre. Cinco o seis. Un tesoro superior. De acuerdo. Vamos a ver qué tenemos. Robamos una carta. Kit de reparación de armadura. Bueno. Y la otra carta. Utiliza alquimia. Bueno. Pues nos quedamos. El kit de reparación de armadura. Y no tiene durabilidad. Vale. Y durante un descanso. Vale. Repara todas las piezas de armadura de un héroe. Durante un descanso. Y cada pieza recupera un D3. Vale. Correcto. Nos quedamos el kit. Porque como no llevo alquimista. Pues. Kit de reparación de armadura. Que me lo voy a apuntar ahora mismo. Kit. Reparación. Armaduras. Bueno. No ha sido un cofre muy allá. Pero bueno. Lo tenemos ahí. Quito la carta de Letting. Que ya ha sido eliminado. Y con. Con el. La acción que me queda. Uno. Dos. Y el enano. Se va a mover aquí. Y va a cerrar la puerta. Con una cuña. Y me borro. Otra cuña. Vale. Ok. Correcto. Fin del turno. Tiramos por el errante. Un 4. Nos rompe esta puerta. Bien. Nuevo turno. Tiramos por amenaza. Un 10. Vale. Ya iba tocando. Vamos a tirar el dado de 20. Y tenemos amenaza. Tenemos 10 en amenaza. Vale. Veamos que nos sale. En el dado de 20. Un 4. Como es por debajo. Tenemos que tirar en la tabla. Vamos a ver. ¿Con qué nos sorprende? Vamos a tirar el dado. Aquí vamos. Vale. Un 9. Un 9 es... Aparece un monstruo errante. Otro monstruo errante. Vale. Voy a buscar la ficha de monstruo errante. Y... Y voy a quitar estas cartas de tesoro. Y voy a organizar un poquito esto. Un segundito. Vamos a pasar un momento. Muy bien. Ya he colocado la ficha. Me deja explicar un poquito esto. Y... Vamos a buscar en la sala esta. Que es la última parte. Ya hemos registrado la cama y el cofre. Y... Voy a registrar la sala. A ver si hubiera algo. De interés. Ahí vamos. Un 91. Un 91 es un... Creo que es un... No. No encuentro nada. Si hubiera tirado en el resultado de este... Pero... Un 91 es la tirada en percepción. Con lo cual... Esto es un fallo. No encuentro nada. ¿Correcto? Vale. Tiramos por los dos monstruos errantes. Vamos a tirar... Los dados. El negro va a ser este de aquí. Y el rojo va a ser el primero. Vale. El negro... Que está de aquí. No rompe la puerta. Y el rojo con un 4 avanza. Bueno. El primero tendría que avanzar sí o sí. 1, 2, 3, 4. Vale. Siguiente turno. Por cierto. Al aparecer un monstruo errantes. Que no lo he hecho. Reduzco la amenaza. En 5. Con lo cual de 10. La bajo. A 5. Vale. Nuevo turno. Tiramos por amenazas. Un 6. Nada. El enano va a avanzar un poquito hacia aquí. Y... Coño. Y la ladrona va a meter el espejito con las dos acciones debajo de la puerta. Y vamos a ver qué hay aquí que nos depara. Un pasillo. Dice... Hay dos aberturas diferentes en este pasillo. Cada una tapada por una pesada puerta de madera. Sin reglas especiales. Claro. Esta puerta y la siguiente. Vale. Pues voy a coger el pasillo. Antes de nada. Vamos a ver si hay encuentros. Que vamos al 30%. Porque es un pasillo. Un 78%. No hay encuentros en este pasillo. De acuerdo. Y voy a buscar el pasillo y lo voy a colocar. Muy bien. He colocado... El pasillo aquí. Y... Y bueno. Vamos a pasar otro turno. Mmm... Aunque... Es que tengo dos monstruos errantes. No sé si... Si irme para atrás... Y limpiar un poco la zona. Porque esto va a ser... Esto nos va a alcanzar. Más tarde o más temprano. Recoger las cuñas. Yo creo que sí, ¿no? Antes de seguir para adelante. Sí. Yo voy a ir por los errantes, me parece a mí. Bueno, pues entonces... El enano... Un turno. Y recoge... Una cuña. Caramela a punto. La amaga. Uno. Y abre la puerta. El bárbaro va a ir hacia acá. Uno, dos. Y la mediana. Uno, dos. Vale. Vamos a ver los errantes. Así recupero una cuña. Vamos a recuperar dos cuñas. Esta yo creo que la van a romper, pero bueno. Vamos a tirar por el negro. Este va más adelantado. Y el rojo. Vale. Un 3 y un 5. El rojo avanza. Uno, dos, tres, cuatro. Y este, como ha sacado un 3, nos rompe la puerta. De acuerdo. Nuevo turno. Tiro por amenaza. Vale. Un 8. No subimos la amenaza. Vamos a mover con el ladrón. Uno. O bueno. Uno, dos. Tres y voy a quitar esta cuña. Y recupero otra cuña. Ahora me las volveré a sumar. Va a entrar el bárbaro. Uno, dos, tres, cuatro. Y abre la puerta el bárbaro. Vamos de qué errantes hay aquí. La mala va a entrar. Uno. Dos. Y la ladrona va a avanzar. Uno, dos, tres, cuatro. De acuerdo. Vamos a ver los errantes. El negro es el que va más adelantado. A ver si rompe la puerta. Y al rojo a ver si avanza o no. Vale. Dos. Un 1. Con lo cual significa que el negro no rompe la puerta. Y al rojo si avanza. Uno, dos, tres, cuatro. Y ya llega el rojo aquí. De acuerdo. Uf, esto va a ser durete. Vale, 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 vale. Muy bien. Nuevo turno. Tiramos por amenaza. Vale. Un 6. Nada. Y yo creo que ya hay que ir para adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Y quito la cuña. Va a entrar la ladrona. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno. Aquí. Va a entrar la maga. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Aquí la vamos a colocar. Y el enano. Uno, dos, tres, cuatro. Y abre la puerta. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. No tenemos los dos iconos del espejo. Pero sí tenemos el de oído fino. Ahora voy a hacer la tirada por los dos monstruos errantes. A ver qué es lo que es. Y me voy a apuntar a las tres cuñas. Vale. Bueno, ya he preparado aquí la tabla de encuentro. Y vamos a hacer la tirada de los dos grupos. Es un pasillo. Los voy a taponar. Yo creo que ni tan mal. Vale. Un 11 y un 13. Un 11 y un 13. Nos vamos a colocar aquí en procesión. Vamos a ver. Sería 11 y 30, 41, 13, 41 y 43. Vale, correcto. 41 y 43. Vamos a ver. 41 y 42 son dos ogros con espadón. Y 43 es un troll. Ah, qué bien. Joder, joder. Vaya, bien, bien. O sea, esto es el encuentro que hemos tenido en la primera sala y esto es la segunda. Pues vuelven. Hay más ogros y más trolls. Pues nada, es lo que hay. Es lo que he tocado. Voy a preparar el encuentro. Y estos van en congas. Estos van en congas, en pasillos. Bueno, pues irán en fila. Otra cosa no pueden hacer. Voy a ver quién va primero. Voy a hacer una tiradita. El troll va a ser un 5-6. Si sale un 5-6, va primero el troll. Un 3. Pues primero van los ogros y después va el troll. Ogro, 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 troll. Vale, ok, de acuerdo. Bueno, pues voy a preparar el encuentro teniendo en cuenta que llevan espadón, martillo de guerra y armadura 2 y armadura 1. Ok, vale. Este va a ser durísimo este. Saldré de aquí. Me empujarán, me destrozarán. Ya veremos. Muy bien. Ya hemos hecho la preparación del encuentro. La conga de los ogros y el troll. Dos fichas por cada enemigo, porque son enormes. Y cuatro fichas por los héroes. Una de líder veloz, una de idófino y una del anillo. Y bueno, pues vamos que nos vamos. A ver quién actúa primero ahora. Ahora ya está, aquí para la bolsa en iniciativa. Y antes de nada, tiramos por amenaza. Porque esto es un turno nuevo. Bueno, en uno no sube la amenaza. Bueno, el combate lo haremos en el siguiente vídeo. Y bueno, a ver qué nos depara el tema. ¿Podrán aguantar aquí la embestida de los ogros con espadones? Llevan espadones. Son enormes. Este también regenera imbécil enorme. Bramido. Y hay miedo. Tenemos que hacer una tirada de miedo antes de nada. Recuerdo que tengo valeroso. Que la mayoría de los héroes tienen un 10%. ¿Vale? Un 10 más. Vamos a hacer las tiradas de miedo antes de empezar. Vamos a empezar con el enano. Que lleva un 46. Y como es valeroso, tiene un más 10 a miedo. Un 56. Perfecto. Vale, un 17. Sin problema. El enano supera la tirada de miedo. Pasamos al siguiente. Que es la ladrona. Tiene un 54. ¿Vale? Creo que tenía yo... A ver. Suelto, rebe, cocinilla, genio mecánica, ágil, voluntad heroica, sexto sentido. Nada. Va de 54. ¿Vale? 54 en determinación. ¿Vale? Un 44. Perfecto. Pasamos la tirada. Vamos al siguiente. Que es... El bárbaro. El bárbaro tiene un 44. También tiene valeroso. ¿De acuerdo? Tiene valeroso. Con lo cual tiene un 54. Vamos a hacer la tirada. Un 49. Uf, justito. Vale. Y por último nos queda... La maga. La maga tiene un 42. Y también tiene valeroso. ¿Vale? Con lo cual tiene un... 52. A las tiradas de miedo. Vamos a ver. Se acuerda mucho miedo, en verdad. ¿Vale? Un 36. Vale. Correcto. Hemos pasado con todas las tiradas de miedo. Bien. Y ya en el siguiente vídeo pues empezaremos el primer turno de combate sacando... Ya hemos hecho la tirada de amenaza sacando una ficha de iniciativa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.